Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Fito, el criminal que desató el caos en Ecuador podría estar en Colombia. Tiene vínculos con las disidencias. El comandante de las fuerzas militares aseguró que Fito estaría en territorio nacional. El criminal no solo tendría netos con el grupo guerrilleo, sino también con bandas narcos en Medellín. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La fuga de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil, ha generado preocupación ya que se sospecha que el capo podría estar planeando ingresar a otros países o incluso que ya esté en otro territorio. La unidad investigativa conoció que este cabecilla estaría en Colombia, aunque las autoridades de Perú también han indicado que podría estar en el vecino país. Por eso, oficiales de inteligencia de la policía y del ejército colombiano se encuentran en alerta ante la advertencia del cabecilla criminal alias Fito, que podría derivar en una ola de violencia como la desatada en Ecuador. Ante esta situación, el ejército colombiano le confirmó a Blu Radio que ha desplegado un operativo especial. Se movilizaron 180 militares en la frontera para determinar si el capo ecuatoriano ha cruzado el límite territorial. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias, Stefi. Así es, efectivamente nos hemos trasladado al playón de La Marín, donde el día de ayer se registró una amenaza de bomba en uno de los basureros, específicamente en este que podemos observar en imágenes, un delincuente puso un maletín dentro para alarmar, para asustar a los ciudadanos y en precipitada carrera salió hacia el sector del Machángare. Como vemos en imágenes, durante estos últimos días se han registrado algunas alertas acá en el playón de La Marín, también en el sector de San Roque. Por eso es necesario que la policía y las Fuerzas Armadas intensifiquen estos controles de seguridad. Desde muy temprano, pues, están acá en este sector. Y contarles también que vemos, no vemos regularmente esa afluencia que todos los días hay acá en el playón de La Marín. Vamos a conversar con el vocero de las Fuerzas Armadas para que nos comente un poquito cuál es el despliegue, cómo se están organizando ustedes en los operativos que se desarrollan todos los días desde las 24 horas, más bien, acá. Buenos días. Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es, realizamos operaciones de control las 24 horas. Al momento nos encontramos lo que es en el sector del playón de La Marín, realizando lo que es el registro de las personas y a sus pertenencias para verificar que no aporten ningún tipo de armamento o algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización. ¿Cómo se están organizando diariamente? ¿Qué sectores nomás están visitando? Estamos lo que es visitando lo que es todo el distrito de Quito, norte, sur y centro. Los sitios más conflictivos, entendemos, ¿no? Sí, exactamente. Todos los sectores que son los más conflictivos, como sería La Marín, San Roque, El Tejar, Chillo Gallo, todos esos sectores que son más conflictivos. Perfecto. Ahí podemos observar en imágenes. Y les cuento un poquito cómo se desarrollan estos operativos. Pues se coordina con la Policía Nacional, que se encuentra en la parte externa. Acá hay alrededor de unos 25 uniformados militares que ejecutan los controles en el interior de acá del playón de La Marín. Y vamos a trasladarnos a la parte externa, en cambio, donde se desarrolla el operativo de la Policía Nacional y los agentes metropolitanos de tránsito. Como les indicábamos, en estos últimos días se han registrado algunas alertas acá en el centro histórico, en varios sectores. Por ello, la policía ha intensificado los operativos en este sector. Son alrededor de 350 uniformados policiales que ejecutan los controles desde las 5 de la mañana hasta aproximadamente las 12 de la noche. Luego retornan a sus casas el grupo que estaba operativo y en horas de la madrugada vienen y refuerzan otros uniformados. Los resultados son bastante importantes porque se han logrado neutralizar algunos ataques que se tenían previsto se ejecuten en varios sectores de acá del centro histórico de Quito hasta donde se trasladan diariamente los uniformados policiales y los uniformados militares. Vamos a conversar con el subcomandante del distrito, Manuela Sáenz, Coronel Chacón. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se están organizando. En estos últimos días han recibido algunas alertas de amenazas de bomba. Afortunadamente, algunas de ellas fueron neutralizadas por parte de la Policía Nacional. Bueno, sí, la Policía Nacional ha integrado un operativo de control en todos los espacios públicos permitiendo identificar a estas personas que han querido causar zozobra en el sector, especialmente tratando de poner este tipo de bombas falsas en las cuales ha alterado el orden público. Pero, sin embargo, la Policía Nacional, con estos operativos de control, ha dado eficacia en todo el sentido de seguridad. Y en este caso estamos brindando una seguridad externa en la cual se está perfilando a todos los vehículos en los cuales los pasajeros estén en actitud sospechosa, igual motocicletas. Y con esto nosotros brindamos esa seguridad que la ciudadanía pide. ¿Qué se ha encontrado en estos chequeos que ustedes hacen diariamente? Ayer estuvieron hasta las 11 y media, 12 de la noche ejecutando operativos en este sector, Coronel. Bueno, hemos encontrado armas blancas, personas requeridas por la justicia, se ha hecho la detención. También hemos verificado los vehículos, automotores que se han encontrado reportados como robados, dando una productividad en todos estos operativos, sobre todo, dando esa seguridad en los sectores, en los barrios, en donde no se permite que este tipo de personas que están poniendo algún tipo de artefacto explosivo sigan realizándole en ninguna parte del sector, especialmente en los UPCs, también que atenten contra los servidores policiales y contra los ciudadanos. Hemos intensificado todos los operativos en el sector y esto ha dado los resultados esperados. Y de hecho se han neutralizado algunos ataques que se tenían previsto ejecutar acá en este sector, Coronel. Sí, se ha dado con personas que han querido realizar actividades ilícitas, pero como resultado tenemos una eficacia de la Policía Nacional. Y vamos a continuar con estos operativos, operativos contundentes contra la delincuencia y sobre todo brindar esa seguridad a todos los ciudadanos. La ciudadanía que se sienta respaldada de la Policía Nacional, el trabajo es incansable, estamos trabajando las 24 horas, pero vale la pena por una seguridad de todos. Perfecto, recomendaciones a la ciudadanía si es que llega a ocurrir o si es que ven alguna situación sospechosa, Coronel. Bueno, a toda la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional, especialmente identificar a personas que están tratando de poner objetos los cuales pueden ser explosivos. De igual forma, los medios de deporte públicos están seguros, igual los corredores seguros siguen implementados y también que vamos a brindar un rápido auxilio a cualquier lugar que la ciudadanía nos requiera. Estamos con contingentes fuertes, más de 60 hombres. Estamos dinámicamente trasladándonos con motos, vehículos, busetas, está la policía trasladándose a todos los lugares a hacer estos operativos sorpresas día y noche para brindar esa seguridad y que sepa la delincuencia que la policía está un paso más adelante que ellos. Así es, muchísimas gracias, Coronel. Son operativos móviles que se desarrollan en este sector. De este punto, los uniformados se trasladan hacia el sector de San Roque y así están recorriendo desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente 11 y media, 12 de la noche. No únicamente los policías, sino también miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sirven estos operativos? Claro que sí, porque ahí podemos observar en imágenes que se decomisan armas blancas y también se han neutralizado cualquier cantidad de artefactos explosivos que se encontraban ubicados en algunos puntos del centro histórico. Por ejemplo, el de ayer, la operación de ayer fue bastante importante que realizó la Policía Nacional porque se logró de alguna manera tranquilizar a las personas. No se encontró nada en el maletín, pero ese es otro de los modos operandi que ejecutan los delincuentes. También causar pánico a través de estas acciones en la ciudadanía. El maletín no tenía nada, pero la intención del delincuente era asustar. Como dice el coronel, si es que ven algo sospechoso, comuníquese de inmediato con el EQ911 o a su vez con la Policía Nacional. Les estaremos comentando más detalles de estos operativos. 8 de la mañana, 13 minutos, regreso a Estudios. Ustedes con más, amigos, de un excelente día para todos. Excelente día para ti también, Paul. Muchas gracias por ese reporte desde el playón de la Marina y también a Stephanie Paz que nos informaron sobre estos operativos que se realizan en la capital. Esto por parte de la policía y también de las Fuerzas Armadas, pero también el municipio ha desplegado 4.543 funcionarios de todo el distrito para de cierta manera ir viendo, manejando un poco la situación, revisando todo lo que sucede alrededor y estar atentos de estas alertas que también se han generado en Quito, ¿no? Así es. Y justamente desde el lunes hasta este miércoles 10 de enero se registraron 18 incidentes y 53 alertas. De estas, pues, de estas son 27, fueron determinadas como falsas y se reportaron 11 acciones para restablecer el control. Eso es parte de lo que se ha vivido en esta semana caótica y difícil para la capital. Así es. Y vamos a continuar con más información para ustedes porque pese a todo lo que hemos vivido, la economía en la capital empieza a retomarse de a poco, ¿no? Así es. Y el día de hoy los negocios han decidido abrir las puertas desde temprano. Natalia Jiménez se encuentra en la avenida Mariana de Jesús y nos tiene los detalles. Nati, buen día. Vemos a tus espaldas y están abiertos los locales. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es. El panorama hoy es diferente al que fue ayer y también el día miércoles. Los locales comerciales ya están abriendo sus puertas. Es bastante temprano para decir que todos van a abrir. Sin embargo, por ejemplo, ya están abiertas las panaderías, los restaurantes, también las farmacias. Y en general, el movimiento que se ve en esta zona es ya bastante movido. Vemos que hay incluso los pequeños comerciantes que han salido con sus carritos ya a vender. Y esto se debe a que hay bastante flujo peatonal en esta zona. Recordemos que aquí hay una empresa municipal, está atendiendo también con total normalidad. Y vamos a intentar hablar con una de las comerciantes de esta zona para que nos cuente. Muy buenos días, vecina. Estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Ya ve más reactivada aquí la zona? Poco, poco. ¿Cómo estuvo el día de ayer? Igual, o sea, poco a poco va activando. No es totalmente, 100%. ¿El día miércoles abrieron? Sí, todos los días estamos trabajando porque no hay más. Toca seguir adelante. ¿Les afecta la economía cuando toca cerrar los negocios? Sí, porque la vienda es muy cara por aquí. Perfecto. Vamos a seguir subiendo un poco por esta avenida. Les comentamos que también estamos cerca de un centro comercial. El centro comercial ya está abriendo sus puertas. Lo hizo también el día de ayer y en general ese es el sentimiento de todos los comerciantes. Quieren reactivarse, trabajar con normalidad y que estos eventos violentos que vivimos durante la semana no les impidan trabajar. Estamos justamente en esta zona, les mencionábamos, en la Mariana de Jesús y Alemania. En la parte superior se encuentra la avenida 10 de agosto y también hay bastante movimiento vehicular. De igual forma en la avenida Amazonas que se encuentra en la parte inferior. Nos comentaban que más o menos a las 9 de la mañana ya empiezan a abrir todos los otros negocios. Sin embargo, ya vemos, ya vemos que hay movimiento, personas caminando, los locales están ya abriéndose, sobre todo lo que son restaurantes, farmacias y también panaderías. Hace pocos minutos abrió este vecino de aquí. Están poniendo igual los letreros, los stands para nuevamente retomar la vida comercial aquí en la capital. Nosotros nos vamos a mantener atentos a cómo continúa la ciudad, cómo continúan los negocios. Justamente, miren, uno de los vecinos ya está abriendo sus puertas. Buenos días, vecino. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Ya reactivándose? Sí, aquí, reactivando en nuestro trabajo. ¿Abrieron el día de ayer y el miércoles? Sí. ¿Cómo estuvo el movimiento? Bien, normal. ¿Hoy qué esperan? ¿Que ya se reactive nuevamente? Con el favor de Dios. Tenemos la fe en Dios que todo se normalice. Claro, si no, afectados la economía de todos. Claro, muchísimo. Muchas gracias. Realmente es una cadena la que se ve afectada con estos problemas violentos. Esperamos que ya hoy todos los comerciantes tengan esta seguridad de abrir sus puertas, de recibir a los clientes. Y bueno, vemos que realmente la ciudad tiene hoy otro ambiente. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes. Estudios, muy buenos días. Nati, gracias por tu reporte. Y así es. La vida sigue. Hay que generar. Hay que trabajar, obviamente, con muchísimo cuidado. Exacto. Así que, bueno, quienes van a salir, también, exacto, háganlo con mucho cuidado. Estén atentos a la información oficial que puedan entregar las autoridades y también los medios de comunicación. Vamos a seguir con más información para ustedes. Y es que varios operativos se realizan de forma constante en Quito este jueves. Los agentes de tránsito y la policía se movilizaron. Justamente se fueron hasta el norte de la capital para realizar controles preventivos. El control a vehículos sin placas, con vidrios polarizados y motocicletas con más de un ocupante, forma parte de los operativos realizados por la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito en los nueve distritos de la capital. Esta tarde, por ejemplo, 35 agentes se desplegaron en el sector del Inca, en el norte de Quito. Bueno, diariamente nosotros vamos haciendo una planificación para estos operativos de diferentes sectores y en diferentes circunstancias. Estos operativos pueden ser fijos o móviles, los cuales se van realizando con personal policial motorizado o también personal preventivo en lugares fijos. Verificado varias novedades, las más comunes, vehículos sin placas, conductores que no portan su documentación, estamos emitiendo las respectivas notificaciones. Aquí los autos y motos fueron revisados a profundidad, así como sus conductores. Tomando en consideración, claro, están las vías de principal acceso a la ciudad, de mayor afluencia de personas y también donde existen diferentes entidades e instituciones donde estamos dando presencia con personal. En la noche, otro operativo se dio en Cotocoyao, donde 17 policías y cuatro agentes metropolitanos de tránsito realizaron uno de los cuatro operativos diarios que en este distrito se hacen. Donde el objetivo es motocicletas con dos ocupantes y de igual manera revisamos vehículos para tratar de encontrar armas de fuego o alguna sustancia sujeta a fiscalización. Esto a decir de la ciudadanía es positivo, pues brinda una mayor percepción de seguridad y tranquilidad. Sí, está muy bueno esto porque en realidad ahí nos sentimos más seguros. La verdad sí es una seguridad para todos nosotros, que sigan haciendo estos operativos que está muy bien. Me parece muy bien, debemos apoyar en vez de escondernos. Pero también los policías tienen protocolos para cuidarse entre ellos, mientras cumplen sus funciones. Internamente se han dado las disposiciones claras de mantenernos en grupo, patrulleros en circulación grupal. Estamos al 100% alertas de alguna acción. Así también piden a la ciudadanía denunciar cualquier objeto abandonado o persona sospechosa para que puedan actuar con la rapidez del caso. Esto forma parte de los operativos realizados por la Policía Nacional, pero también las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo justamente durante la tarde de este jueves y la madrugada de hoy. Las Fuerzas Armadas realizaron patrullajes. Así es, esto en el norte y también en el sur de la capital, con el fin de identificar a miembros de organizaciones delincuenciales y sobre todo el cumplimiento del estado de excepción. Continúan los operativos de las Fuerzas Armadas en la capital. Durante la tarde de ayer se realizaron patrullajes en los sectores del Comité del Pueblo y La Bota para el control de armas y de identificación de documentos de personas que podrían estar asociadas a grupos delictivos. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en sitios que consideran conflictivos. Mientras que la madrugada de este viernes también se ejecutó un operativo en Chidogallo, sur de Quito, con el fin de verificar que los ciudadanos cumplan con el toque de queda dispuesto por el presidente de la República. Al mando de nuestros superiores han dispuesto a este horario en la madrugada como un operativo de control, ¿sí?, para el control de armas, municiones y explosivos y así mismo para hacer respetar el toque de queda. Entonces, en este momento vamos a salir a realizar un patrullaje a pie con el personal. Durante la ejecución de estos patrullajes también se realizaron requisas. La ciudadanía aplaudió el trabajo del ejército que realiza esta labor respaldado por el decreto de estado de excepción. La unidad de policía comunitaria del blanqueado, esto en el sur de Quito, fue blanco de un ataque terrorista. El incidente no dejó personas afectadas, pero sí daños en la infraestructura. El mismo que fue rehabilitado por los moradores del sector del Conde, esta es la segunda UPC que sufre de un incidente esta semana en el sur de la capital. Este es el estado en el que quedó la unidad de policía comunitaria, el blanqueado. Luego de que un sujeto a bordo de una moto llegó a este lugar para detonar un artefacto explosivo, el incidente causó pánico entre la ciudadanía. Fue un estruendo tremendo, porque yo vivo justo en la parte de acá arriba, fue un estruendo tremendo, doloroso. Del susto, no teníamos nada que hacer, ni a dónde meternos, nada de esas cosas. Solo abrazamos a la familia y suplicamos a Dios que no haya pasado nada. El hecho sucedió en la calle Susana Letor, sector del Conde, sur de Quito. Los moradores de la zona están preocupados debido a que esta unidad de policía comunitaria hace pocos meses fue rehabilitada con recursos de quienes ahí habitan. Será unos cuatro o cinco meses que se habilitó esto, con el esfuerzo de nosotros, y pedimos a las autoridades que realmente no nos dejan abandonados. Y poniendo el hombro, pero no para que se dé este tipo de cosas lamentables. La Policía Nacional informó que la UPC se encontraba vacía en el momento de la explosión, por lo que no hay personas heridas, pero sí afectaciones en una vivienda aledaña al lugar. Aproximadamente a las 21 horas con 50, la UPC, el blanqueado, sufrió un ataque por un artefacto explosivo. Asimismo, hasta el momento, lo único que se puede registrar son daños materiales. Pero este no es un caso aislado. Solo en esta semana, tres eventos delincuenciales ha reportado el distrito Quitumbe. Uno en la UPC de San Martín y dos en el sector del Conde. Bueno, el día lunes también tuvimos un evento acá en el UPC de San Martín, al mismo que habían dejado artefactos explosivos. El día martes aquí en nuestro sector también hubo lo que es por la gasolinera Primax, un presunto coche bomba. En las dos primeras semanas de este año, ese distrito ha reportado más de 150 delitos. Y seguimos con novedades que han ocurrido al sur de la capital, y es que la Policía Nacional informó a través de su cuenta de X que tras la alerta de una maleta con un presunto explosivo en el sector de Turumbamba Alto, unidades coordinaron la verificación y decidieron realizar una detonación controlada. De paz en Esmeraldas fueron liberadas dos personas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad dentro del centro carcelario de esa ciudad. Además, se logró la captura de alias Chiquito, cabecilla de la banda criminal Los Tiguerones. El ejército, la policía y la Iglesia Católica lograron la liberación de dos rehenes que permanecieron por más de 48 horas retenidos por prisioneros de la cárcel de Esmeraldas. El sacerdote fue un intermediario para que los reclusos puedan llegar a un acuerdo y liberar a dos de estos, mientras que nueve guías, entre ellos el director de este centro de reclusión, continúan retenidos. Las fuerzas especiales del ejército se mantienen vigilantes por aire y por tierra para precautelar la vida de los rehenes que todavía permanecen retenidos dentro de este centro carcelario. Esperemos que las negociaciones que están llevando el SNAI y la Policía Nacional junto con este canal que queda abierto, llegue a buen término y podamos extraer a estas personas que se encuentran retenidas. En estos lugares de difícil acceso es donde operan las bandas del crimen organizado. En este lugar que ustedes pueden ver a mis espaldas, las Fuerzas Armadas capturaron a uno de los cabecillas de una organización delictiva que opera en esta ciudad. Alias Chiquito, cabecilla de la banda delictiva Los Tiguerones y requerido por la justicia ecuatoriana, fue detenido en una vivienda mientras intentaba huir de un operativo realizado por elementos del ejército ecuatoriano. Además, en la incursión se presentaron enfrentamientos entre varios terroristas y los militares. Mientras tanto, la ciudadanía intenta volver a la normalidad con mucho temor a ser blanco de los terroristas que en las últimas semanas han causado desmanes y han puesto en su sobra a toda una población. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.